Usted no quería ser médico, y su madre, como era enfermera, la obligó. ¡Data mía! ¡Que te pones vizca! Mira que un médico desmayarse porque ve sangre. ¡Tire! ¡Tire! ¡A mi muela! Lina Morgan, señora doctor. El domingo, a las seis menos cuarto, en Nuestro Cine, con José Luis Uribarri. 13TV. ¿No es lo mismo?